muy buena familia bienvenidos a un nuevo vídeo hasta la polla gente, el cuarto vídeo que puedo editar y otros están editando, me he venido a CIS un rato también para hacer el pase, terminarlo ya, si me motivo voy a editar 5, voy a editar otro más, esta es digamos como una especie de segunda parte del vídeo de ayer, lo dejaré por aquí arriba, el vídeo en el que digamos que utilizamos, estuvimos en RAID con FOX, básicamente esta es la segunda parte, seguimos en RAID con FOX, en NA, haciendo ataques, defensa, lo típico, la verdad que hasta ese momento era bastante entretenido todo lo que nos íbamos encontrado en NA o en CIS o en todas las cosas, o sea, el cambio se ha notado bastante más en los últimos meses, porque estos vídeos son de hace 4 o 5 meses, lo he dicho, nada, segunda parte del vídeo de ayer, PvP en RAID, sobre todo ataques y defensa en NA, todos en NA, ¿vale? con FOX siempre de la mano, besito y disfrutad del vídeo. Ah, y estos quieren PvP afuera, a ver, no, 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 no es que nos ataquen, sino que, quieren PvP. Uy, báculo Dimir, ¿eh? ¿O eras tú? Sí, no, no, le está pegando, me he tenido que disipar ya. Man, eso el truco, van duelista y tirador, ¿eh? Facilito, ¿eh? Chuy, facilito, si no te les disipo ahora. Espérate, ¿has encerrado a uno? Cabrón, que encerraste a uno. No me di cuenta, no me di cuenta. No me di cuenta que lo encerré. Se encerró el solo, ¿eh? Si te digo la verdad, po. Se encerró el solo, porque yo... Se sale 100%, ¿eh? Nah, ya se salió. ¿Sabes que se encerró el solo? Porque yo no me di ni cuenta. Claro, ahora mismo estoy sin disipo yo, ¿eh? Y ellos también. Nah, pero a ellos ya les va a recargar. Bien, bien, bien. Buenísima, fue. Nah, tío. Nah, movieron todo. Había movido el otro guillo, pero no vi que había movido. Man, cancela, me toca hacer pa'l trapo, ¿eh? Mente pa' acá. Retrocede, retrocede, retrocede. Sí, 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 tranquilo. Muy bien, muy bien. Ahí, buenísima, fue. No se cae, tú, no se cae. Tú, me han concelado. ¿Te sacaron el escudo a ti ya o no? No, 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 a mí no. Vente, 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 adentro. Mina, mina, mina. Sí, sí. Hombre, roja. Valkyria. Tú me quedas en quinto. Me quedas en quinto. No me jodas. No, no. A mí me quedas no mucho más, pero... Eh, que va con escudo ese, tío. Qué cojones. Sí, sí, ese es el archimago el que se puso la Valkyria. ¿Cómo, comio? Pero si le tira con la mierda a esta, supuestamente no. Fop. Ahí, está, buenísima. Cuidao. Vente conmigo. Es que... Eh, estoy aquí. Ya, es que no me puedo caer en la puerta. Ay, tío, me estonea. Cuidao, el gancho, el gancho. Queda acá, queda. No van a tirar el gancho. Encerramos, no, encerramos, no. No tengo casi vendas. No tiene nada, no tiene nada, Faw, no tiene nada, no tiene nada. No, ¿en serio lo tenía? Vamos para adentro. Métete, métete. Estoy dentro, estoy dentro. Faw, no, pero no, no, no. No. Ya, tío, ¿qué puedo hacer? Mira si esos dos ya lo habían movido antes. Uh, mira. Bueno. No sé, no sirve. Vaya. Yo no me di cuenta. No, no sabía que había habido. No me quedan velocidades tampoco. Ya no han fallado. Faw, 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 que no me quiero enterrar ahí. Faw, te lo estoy diciendo. Pero si me has boleado. ¿Qué quieres que haga? Pero, 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 que venga. Ay, buena, buena, Faw. Me toca ir para atrás, eh. No tengo nada, eh. Ah, te has encerrado tú, eh, Faw. Mátalo, mátalo, mátalo. Encima no ha soltado el set. Si puedes irte, si puedes irte, vete, eh. Porque te van a matar, seguramente. No, si es uno solo, pero... No, pero puedes dar la vuelta. Yo puedo salir, eh. No te encierres, eso sí, porque ahí sí que no te puedo sacar. Eh... Bueno, te han abierto, por favor. Ya, pero... ¿No me voy a hacer que te robó luz? Sí, creo que me lo ha robado. Creo que me lo ha robado, por favor. Me ha stuneado. Tío, no puede ser. Si son dos segundos de la mierda de esta, supuestamente, ¿no? No, 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 es que lo peor es que había agarrado la puerta y... No me la agarró. Vente, vente, por aquí. Pues a este. Nada, tío. Eh, ahora, 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 ahora. No, en serio, ¿la tenías ya? En serio, y no le da. Ahora, ahora. Qué asco da esta mierda, eh. Qué asco da la Valkiria, tío. Es que... Si quiero... No tengo nada. Bueno, F. Sí, error. Ven, 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 ven. Ahí está. Bueno, una rara y algo más de venda. No, pero... Voy a... Como me tocancho, eh. Ya, ya, ya. No, ha sido un... Están rompiendo aquí, eh. Corre, F. No, no, no. Era el momento de comerme de ese campo. Pues cómete esta, bebé. Eh, aquí hay puertas, eh. No me quiero disipar esto bien, eh. No, no, no. No me la gasto, no me la gasto. Bien, vale. El bruto sin... Tú, se ha bugueado. Se ha bugueado la mierda esta. El bruto sin disipa, eh. Mierda, y me... Y le puse y tarjeté al otro, tío. Qué injusto. El bruto se muere. No tiene nada. Focus bruto, no va. Focus bruto. Sí, sí, le estoy pegando. Ya, ya. Me hago para atrás un poco, que me hacen focus a mí. Ahora, pégale al otro. Ahí está. Me cago. Me meo. Me tiro. Martillo. ¡Hostia, martillo! ¡Martillas! ¡Dame, martillas! Eso sí. Me tanqué, eh. Mira el tanque, se muere, Fos. Fos, que se muere. Remata, 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 remata. Me han convertido en pollo. No puedo coger luz, eh, Fos. Ya, ya, ya. No, no. Si es que... No está luz. Uy. Te matan, te matan. Pues me hago para atrás, Fos. Me salta el escudo. Es que como no... No pillaba el luz. El sede enterito, eh. ¿Tiene cancho? ¿Tiene cancho? No. No tengo bachas, eh. Que van a venir. Ya, y yo no... Yo no tengo... No, pero si no tengo visión, si estás tratando de pegarle. Hostia, dos decuaciones. Claro, si hay muchas cosas, pero por eso. Y pilla seis disipas, llevo seis disipas encima, ca... Fos, fos, te lo estoy diciendo. Comete mor... De cocción. Comete de cocción. Eh, vete, 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 vete. No, no tengo como... Estoy estuñado, pollo. Atá, 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 atá. Eh, eh. Me he metido de coxana, eh. Buah, quince martillos. Me... Ya, yo... Yo... Mis martillos me he gastado todos los que tenía, pero bueno. Espérate, espérate. Si me puedes, déjame en alguno. Sí, 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 sí. Un segundo. Toma. Con una... Que la erroja, hijo de puta. Creo que con una basta. ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! Pilla, pilla tiras. Pilla las todas. Qué pena no tener más cansada, eh. Esta gente tiene luz, pero... ¡Uf! Una boleadora, ¿no? Perdón. ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Ah! Lo tengo, eh. El tanque, el tanque. Dale, 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 dale. Me ha metido. No, no, sí. No me he encerrado en la mofa, gilipollas. Vale, vale, vale. Desconéctate, desconectate. Desconéctate, hazme caso. Estoy pillando el luz ya de este. O que metes el servidor, eso que haces tú. Yo lo único que llevo así, de lo que es Zed, es un pecho blanco. De mago roto. Tú, se me ha bugeado. ¿Me voy yendo? Mercenario, eh. ¡Uf! Con el arco nuevo, eh. Sí, complicadísimo. Hay que separarlo un poco. ¡Eh! Lo tengo, lo tengo. Pega, pega, pégale. Pégale, 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 pégale. Vale, es ahí sí por el mercenario, eh. ¿Y el archimago? ¿Puedes tirarle algo? Mierda. Pero hay que darle al mercenario. Sí o sí. Cuidado, Fog. Pégale, pégale al mercenario. Fog. No, tío. No, no, pero si es que le estaba pegando. No, ahí me remata eso. No, vete, 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 vete. Le he bajado uno, eh. Ya, pero... Es que le estaba pegando, pero mucho daño, tío. ¿Qué ha pasado? Ah, te cuento. Si salgo vivo. Me ha gustado como lo has dicho, eh. Fog, yo voy con el arco, Fog. ¿Agarraste el arco y te saliste? Sí, 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 sí. ¡Bien! Tú celebras. ¡Para mi mercenario, gorda puta! ¡Para mi mercenario! Que aún no llega, pero para mi mercenario. Pues está full, eh. Está full, eh.